Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de primero de bachiller, del tema cinemática y el bloque de movimiento parabólico. Nos dicen que una lanzadora de jabalina realiza un lanzamiento oblicuo de 50 grados respecto a la horizontal, a una altura en el momento de soltar la jabalina de 1,85 metros. Si el tiempo que tarda la jabalina en clavarse en el suelo es de 3,5 segundos, haya en el apartado A la velocidad con la que se realizó el lanzamiento. Bien, pues nos están diciendo que la jabalina sale disparada a una altura de 1,85 metros en el momento del lanzamiento con un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal y desconocemos la velocidad inicial. Pero sabemos que en su trayectoria hasta caer al suelo tarda un tiempo de 3,5 segundos. Bien, pues vamos a ir representando lo que tenemos. Nos piden la velocidad con la que se realizó el lanzamiento. Esa velocidad es la velocidad inicial. La velocidad inicial se puede descomponer en una componente en x, que sería v0x, y una velocidad inicial en y, que nos servirá para actuar en las ecuaciones de la trayectoria. Así que la velocidad inicial en x será igual a la velocidad inicial, que es desconocida, por el coseno del ángulo, que es de 50. Y por otro, la velocidad inicial en y será igual a la velocidad inicial, por el seno del ángulo de 50, en este caso. Bien, pues así podemos sacar las ecuaciones de la trayectoria de x y de y en función del tiempo. La x va a ser igual a la velocidad inicial en x, y la y va a ser igual a... En este caso tenemos y inicial, que sería de 1,85 metros, más la velocidad inicial en y por el tiempo, y menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Así que esto nos quedaría como velocidad inicial en y, que es velocidad inicial por el seno de 50, multiplicado por t, y menos un medio de g, que sería la mitad de 9,81 metros, así que tendríamos 4,91 metros, y por el tiempo al cuadrado. Bien, pues esta sería la ecuación que nos daría la posición en y en función del tiempo. Y nosotros sabemos que en el punto en el que la y se hace cero, el tiempo que ha transcurrido, según nos han dicho en enunciado, es de 3,5 segundos. Así que conocemos y, y conocemos el tiempo, pues de ahí vamos a despejar la velocidad inicial. O sea, cero es igual a 1,85 más la velocidad inicial por el seno de 50, y multiplicado por 3,5 segundos, menos 4,91 por 3,5 al cuadrado. Bien, pues con esto ya podemos despejar la velocidad inicial, y nos daría que es igual a 21,8 metros partido por segundo. O sea, para que la jabalina estuviera en el aire los 3,5 segundos, tendríamos que lanzarla con una velocidad inicial de 21,8 metros partido por segundo. En el apartado B nos pide el tiempo que se tarda en alcanzar la altura máxima. Apartado B Bien, pues En un movimiento parabólico, conforme vamos subiendo, pues tenemos velocidad en y, y velocidad en x. Y la velocidad en y, conforme vamos subiendo, se va reduciendo. Y en el punto más alto, solo tenemos velocidad en x. Así que la condición para alcanzar ese punto, o para calcular la altura de ese punto, va a ser que v de y tiene que ser igual a cero. Bien, pues lo que vamos a hacer es sacar las ecuaciones de la velocidad. Bien, pues la velocidad se puede expresar como la velocidad en x y en y, más la velocidad y que lleva a dirección j. Y esto sería igual, la velocidad en x es la velocidad inicial en x, en y, y la velocidad en j sería, la velocidad en y sería velocidad inicial en y, menos la gravedad por el tiempo. Esto notaría la velocidad que tiene y, la velocidad en y en cada instante. Así que en este caso, la velocidad de y es igual a la velocidad inicial de y, que como hemos visto es de 21,8 de la apartada anterior, que es la velocidad inicial y multiplicado por el seno de 50. Y a esto le tenemos que restar 9,81, que es la gravedad multiplicado por el tiempo. Ahora, como sabemos, la condición es que la velocidad en y sea igual a cero. Así que cero tiene que ser igual a 21,8 por el seno de 50 y menos 9,81 por t. Así que lo único que tenemos que hacer es despejar de aquí el tiempo. Y el tiempo va a ser igual a 1,7 segundos. O sea, este es el tiempo que se tarda en alcanzar la altura máxima. Y por último, nos pregunta la altura máxima que alcanza la jabalina. Ya hemos calculado el tiempo en que tarda en alcanzar esta altura y ahora con este tiempo, despejando la ecuación de la posición vertical, o sea, la ecuación de i igual a la i inicial más velocidad inicial por el tiempo en i y menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos el tiempo y tenemos la posición inicial y la velocidad inicial. Si queda ahí, despejamos, tendremos 1,85 más la velocidad inicial en i, que es la inicial, que es de 21,8, por el seno del ángulo, que es 50, por el tiempo, que es 1,7, y menos un medio de g, que es 9,81, así que nos queda 4,91 por 1,7 el tiempo al cuadrado. Así que vamos a sacar una altura de 16 metros, que sería la altura máxima. Bien, pues con esto acabaría el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.